Con su venia, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, vamos a dar inicio a esta tercera sesión del diplomado especializado sobre la nueva ley procesal de trabajo. El día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Javier Arevolo Vela, quien es magistrado supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Queremos también saludar a la doctora Leonora Ayala, magistrada superior titular de esta sede judicial, y también darles la más cordial bienvenida a esta tercera sesión a todos ustedes. Antes de dar inicio a esta conferencia, vamos a leer algunas referencias curriculares del señor Javier Arevolo Vela. El señor Javier Arevolo Vela es abogado y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo concluido sus estudios doctorales en la misma universidad. Ha seguido estudios de especialización en Derecho de Trabajo en la Escuela Judicial del Reino de España. Es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, sección de posgrado de la maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente es juez supremo titular, miembro de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es miembro también de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ostenta las siguientes condecoraciones. Cuenta con la condecoración de la Orden del Trabajo en el grado de comendador que le fue otorgada por su participación en la redacción de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29.497. También ha sido distinguido con la condecoración del Ilustre Colegio de Abogados de ICA en reconocimiento por sus notables méritos profesionales e identificación con nuestra institución, sus servicios distinguidos y producción intelectual en el Derecho en el Grado de Servicios Distinguidos y Producción Intelectual. También ha sido aprobado por el Consejo Directivo de fecha 11 de julio de 2011, según resolución de Canal 033 del 2011. También cuenta con la condecoración del Colegio de Abogados del Callao en reconocimiento y felicitación por su trayectoria profesional como magistrado del Poder Judicial otorgado en junio de 2011. Ha participado como expositor y ponente en diversos seminarios y congresos. Ha sido miembro de la comisión que elaboró la nueva Ley Procesal del Trabajo. El Magíster Javier Alebra Lovela es autor de numerosos libros, entre los que cabe destacar. Libro sobre Derecho Procesal del Trabajo, editado en el año 2004. Libro sobre Derecho Colectivo del Trabajo, editado en el año 2005. Libro sobre Derecho Procesal del Trabajo, editado en el 2007. Libro Causas y Efectos de la Extinción del Contrato de Trabajo, editado también en el 2007. Libro Introducción al Derecho del Trabajo, editado en el año 2008. Y también Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, editado en el 2011. Además, es colaborador de las revistas Actualidad Laboral, Diálogo con la Jurisprudencia, Actualidad Jurídica, Soluciones Laborales. Y de la revista, las diversas Cortes Superiores de Justicia de la República sobre artículos en Derecho de Trabajo. Bien, sin más preámbulos, entonces dejamos al señor Javier Areva Lovela en esta tercera sesión de este diplomado. Gracias. Buenas noches con todos. Señor Presidente de la Corte, señora doctora Leonora Ayala, señores y señoras. Y para mí es un gusto estar en esta Corte donde las personas que ocupan la mesa no solo son autoridades de esta Corte, sino son mis amigos. Tanto Leonor como Walter son amigos y por eso yo siempre cuando me invitan acá vengo con todo gusto. Y me siento en casa, ¿no? Me siento en casa porque a veces uno quisiera departir de una manera más informal y lo consigo cuando estoy acá. Me pidieron que eligiera un tema, me dieron varios temas y me parece un tema interesante la protección de la libertad sindical. Este tema lo vamos a tratar, obviamente, no a profundidad, pero sí de alguna manera que pueda entenderse. Entraremos primero por el tema de libertad sindical para luego ubicarnos en la ley procesal del trabajo. ¿Y esto por qué? Porque sucede que por ahí más de una persona ha dicho o escrito, y algunos se lo han creído, que esta ley es una ley anti-sindical, anti-trabajadores. Les comento que esta ley fue hecha por cuatro personas. El doctor Giovanni Piori, destacado procesalista. El doctor Luis Binatea, también procesalista y también una persona muy conocida en el tema de administración. El doctor Mario Pasco, en ese entonces ministro de trabajo. Y este humilde servidor de ustedes, que algo debe saber, porque lo llamaron a la comisión para que ayudara a hacer la ley. Supongo que sería por la condición de juez, porque siempre los jueces tenemos una idea, una forma de ver las cosas distinta. Antes de comenzar esta exposición, hay algo que no puedo callarme y que es necesario que lo diga. Sé que más de repente a alguien le van a arder las orejas, pero no me parece justo que no lo digan. Sucede. Soy un convencido, y lo afirmo acá y en todos los foros, que los jueces que se van a encargar de la nueva ley procesal del trabajo, tienen obligatoriamente que conocer de litigación oral. No puede haber un juez de la nueva ley que no conozca. ¿Pero qué pasa? Acá tengo un documento oficial del Poder Judicial, no quiero decir nombres porque ya, pero acá lo tengo subrayado, donde un funcionario, ante un pedido de una corte para que se les dicte técnicas de litigación oral, le formula la observación y le dice que esos temas de litigación oral son técnicas dirigidas a los abogados litigantes y si el público objetivo son jueces, esto no es posible. Jueces y auxiliares jurisdiccionales, esto no es posible. Acá tengo el documento, que me lo han hecho llegar faxeado, y la verdad que les confieso que esto me parece una barbaridad. Esta persona debería pedirle su renuncia, porque si personas con este conocimiento académico son las que dirigen el equipo técnico, como gerente todavía, pues no sé qué pensará. Bueno, échese esa aclaración que no podía, porque si no iba a tener un nudo en la garganta, entramos a nuestro tema. Bueno, préstame el puntero, Walter. Hemos visto para hoy día el tema de la protección de la libertad sindical. Creo que esto lo podemos correr un poquito más. ¿Corre más? ¿No? ¿Por qué el tema? Cuando, se escucha, ¿no? Cuando elaboramos esta ley procesal, una de las ideas que tenía la comisión era consagrar una norma procesal que permitiera proteger los derechos fundamentales en el trabajo. Y uno de los derechos fundamentales en el trabajo es la libertad sindical. Esto, obviamente, no se había tenido en cuenta cuando se elaboró la anterior ley, porque la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo es del año 98. Y la anterior ley es del año 96. Entonces, la comisión coincidió que había que crear mecanismos para proteger la libertad sindical. Luego veremos si fueron más o menos eficientes. Pero para hablar de estos mecanismos, previamente un breve repaso de lo que entendemos por libertad sindical. Definiciones, van a encontrar muchas. Yo he tomado de un autor español, usted puede encontrar otra y otras. Ustedes saben que en derechos ninguna definición es suficiente. Sin embargo, por una cuestión operativa, podemos decir que es un derecho fundamental de los trabajadores para organizarse colectivamente y en promoción y defensa de sus intereses comunes, económicos y sociales. Básicamente, el derecho a agruparse para defender sus intereses. El Tribunal Constitucional también nos da una definición y nos dice la capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. definición de nuestro tribunal. Igual que en el caso anterior, pueden encontrar ustedes definiciones distintas. Esto no obliga como tema, pero nos da una idea de lo que es. Todos ya sabemos que la libertad sindical nos permite agruparnos para defendernos. La libertad individual la clasifican en una individual, sindical individual y una sindical colectiva. La individual, ¿cómo es? Creo que es así. ¿Se fue? Para el puntero es al centro, ¿no? Ah, es rojo. Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿En qué se refiere el aspecto positivo? Es la posibilidad que tienen los derechos de organizar sindicatos y de afiliarse a los sindicatos. O sea, yo, cualquiera de nosotros, bueno, que no tengamos impedimento, obviamente, podemos organizar un sindicato o podemos afiliarnos. Y la negativa es al revés. Yo no me quiero afiliar o yo me quiero retirar del sindicato y entonces tengo un aspecto negativo, ¿no? Con el derecho a no afiliarse o desafiliarse. Por eso es que resulta hipócrita en los dirigentes sindicales cuando a una persona que no se afilia al sindicato o no participa de la actividad sindical le tiran huevos, lo insultan, lo agravian. Porque así como exiges el respeto al aspecto positivo, respetas tú también el aspecto negativo. Alguien dirá, no, pero ellos entraron. Bueno, es que de repente no tienes la suficiente capacidad para convencer a los demás que participen de tu movimiento sindical. Hay una libertad sindical colectiva. Primero, la libertad de reglamentación. Todo sindicato aprueba sus reglamentos. No tiene por qué hacérselos el gobierno, el partido político, en fin. Luego, tiene libertad de representación. Sus dirigentes son elegidos por el sindicato. No tienen por qué ser impuestos por nadie. Tiene una gestión interna y externa. La administración del sindicato es propia de él. No tiene por qué intervenir el empleador, sea el Estado, sea quien fuera. En los países totalitarios encontramos, por ejemplo, los sindicatos manejados por el Estado. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cuba y los sindicatos son controlados por el Estado. La libertad de federación va más que todo cuando ya existen organizaciones de grado superior y, por último, de suspensión o disolución. Administrativamente no se puede disolver un sindicato. El único que puede disolver al sindicato es la Corte Suprema. La decisión de la Corte Suprema nos va a decir que el sindicato, un proceso laboral finalmente nos va a decir que este sindicato desaparece. Estos casos, la verdad que nunca los he visto y creo que no se van a dar o no se dan, ¿no? Pero, en todo caso, administrativamente no se puede el hecho que se cancele el registro, el hecho que ocurra cualquier medida, no puede acabar con la existencia del sindicato. Esto en el plano colectivo. En el plano personal, ya que lo hemos visto, la libertad sindical intuito-persona a que se refiere, se refiere al derecho a constituir organizaciones sindicales, tiene que ver con el aspecto positivo y con el aspecto negativo, ¿no? O sea, se habla de intuito-persona porque la condición de dirigente sindical es personalísima. Yo, y solo yo, soy dirigente sindical, no puede haber alguien que me reemplace. Esto tiene que ver con la libertad sindical frente a otras entidades ante el Estado. El Estado, en los Estados totalitarios, si por ejemplo nosotros nos remontamos en la historia, podemos encontrar que en la Italia fascista, en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, en la España de Franco, el Estado intervenía fuertemente en la actividad sindical. Es más, los sindicatos formaban parte de este movimiento, de estos movimientos totalitarios que controlaban al Estado, ¿no? Entonces, frente al Estado debemos ser libres. Por eso es que no se concibe esos sindicatos que alguna vez aparecieron o aparecen que son sindicatos por trabajadores que pertenecen a un partido político. Si bien es cierto que todos los trabajadores pueden participar en partidos políticos que sean dirigidos o controlados o que reciban órdenes de determinado partido político, eso atenta pues contra la libertad sindical. De los empleadores ni qué hablar. Sindicatos que el empleador los financia, les paga, los ayuda, esa es una injerencia. Es lo que llaman los sindicatos amarillos, ¿no? Y finalmente, ante otras organizaciones sindicales, no puede ser que por el hecho de que yo soy afiliado, mi sindicato es afiliado a otra organización, esa organización tenga que intervenir como que sociedad comúnmente, a veces terminan a balazos, a golpes, en la gestión o elección o cualquier decisión de la organización sindical. Y ojo, tal es la libertad sindical que si un sindicato pues pertenece a una federación y está en desacuerdo con algo, no tiene por qué seguir esa línea. Sin embargo, esto parece que no es muy bien comprendido. La libertad sindical es un derecho humano. Acá les he puesto todos los documentos internacionales y esto me lleva a decirles algo y claro, con la diferencia del caso, ¿no? Cuando un gobierno desaparece a una persona, cosa que lamentablemente ocurre, o matan a alguien, o lo privan de su libertad indebidamente, todos nos indignamos y muy bien que lo hagamos, ¿no? Pero cuando se comete y se dice se ha violado los derechos humanos, pero cuando se atenta contra la libertad sindical, con los derechos de los trabajadores, nadie se le ocurre pensar que es una violación de derechos humanos. Nunca he escuchado que alguien diga se violaron los derechos humanos en el Perú porque se cometió tal atropello contra un dirigente sindical. La verdad es que nunca he escuchado y no creo que lo escuche. Es más, si usted le preguntara a alguien, a un dirigente, si te despiden se violan los derechos humanos, de repente dirá se violan mis derechos laborales. Pero atentar contra la libertad sindical es una violación de los derechos humanos. Obviamente no tendrá que comparecer ante un tribunal internacional por crímenes o algo, pero es una violación. Y debemos entenderlo de esa manera. ¿Y por qué entenderlo de esa manera? Porque los jueces cuando vamos a resolver la ley nos permite recurrir a instrumentos internacionales para resolver, para interpretar y tenemos que conocerlos. Podría ser que yo juez en un caso pueda estar fundando mi sentencia invocando la Declaración Universal de Derechos Humanos y además ¿por qué? Porque todos estos pactos al haber sido ratificados, aprobados y ratificados por el Perú son derecho nacional. Todos estos tienen una resolución legislativa que los aprueba y ¿qué es una resolución legislativa? Una norma dada por el Congreso que tiene fuerza de ley. Entonces sí puedo fundamentar en el artículo tal de esta declaración, de esta, de esta. Bueno, ahí hay más documentos internacionales que nos presentan a la libertad sindical como un derecho humano y sobre todo como un fundamento de los jueces para resolver. No tienen por qué temer invocar estas normas al momento de resolver. Obviamente tiene que ser la norma adecuada. No puede decir en genérico la convención dice, no, el artículo tal, tal cosa. Derecho fundamental en el trabajo. Les decía que la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo aprobada en 1998 por la OIT establece que la libertad sindical es uno de estos derechos. Entonces pues es un derecho fundamental. ¿Y qué significa que sea un derecho fundamental? Significa que este derecho debe ser cumplido y protegido por todos e incluso aquellos países que no son parte de la OIT no los pueden violar. Es como por ejemplo tenemos la carta de derechos humanos. Si aparece un país que no pertenece a las Naciones Unidas no por eso ese país tiene carta libre para violar los derechos humanos. Dirá bueno yo no me he adherido a esa convención a las Naciones Unidas si pues no te has adherido pero tampoco por eso vas a mantener la esclavitud por eso no vas a matar a la gente por eso no vas a desaparecer a la gente y vas a alegar tu supuesta autonomía de no estar obligado por un tratado. Eso es lo que pasa con los derechos fundamentales en el trabajo. No puede haber un país que no los cumpla. Ahora eso por supuesto en el plano jurídico porque en el plano práctico lo vemos acá mismo el Perú tiene el triste récord hasta hace poco lo sabía de ser uno de los segundo país con denuncias en América Latina por violación de libertad sindical. También es un derecho constitucional. el artículo 28 dice los derechos colectivos del trabajador derecho a la sindicación y negociación colectiva y huelga y nos dice que el estado reconoce el derecho de sindicación el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga garantiza la libertad sindical miren el estado no nos concede ojo no es que el buenito estado nos concede nos reconoce o sea algo que ya tenemos no nos está dando nada es inconcebible que por ejemplo si la constitución prohibiese esto simplemente no tendría mayor efecto frente a los instrumentos internacionales además creo que eso nunca ha ocurrido pero es bueno que lo vean surge un problema así en el caso de los servidores públicos los servidores públicos les reconocen el derecho de sindicación y huelga se establece y eso si es válido que haya ciertos servidores públicos que no hagan huelga por ejemplo pues este los altos funcionarios imagina huelga de ministros es inconcebible o ciertos trabajadores como los militares los policías aunque yo en los policías yo creo que deberían tener derecho de sindicación y negociación colectiva no devuelga sino sus conflictos solucionarse de otra manera sin embargo la constitución lo prohíbe yo no veo la razón por qué no puede haber un sindicato de policías con eso no digo que los policías salgan tirando balazos a la calle en protesta porque les pagan bajo sueldo lo que digo es que deberían tener un mecanismo para expresar sus ideas sus reclamos más ahora qué bueno sería que hubiera un sindicato para reclamar mejores condiciones de trabajo ustedes ven lo que está pasando en la zona del brae no bueno luego tenemos quienes tienen cargo de confianza obviamente y ciertas personas como quienes hablan los autores que la constitución siguiendo el modelo español nos prohíbe los portugueses no los jueces portugueses si tienen sindicato ahora esto no quiere decir que los jueces se van a declarar en huelga yo creo que más que todo es por una cuestión representativa incluso los funcionarios públicos la OIT acepta que se les limite imagínense pues que en un penal se declaran en huelga los del INPE y todos se salen de la cárcel que sería se escapan todos los presos no bueno incluso yo en las huelgas médicas tengo mi posición este que creo que no sé pero yo soy un convencido que médico de emergencia y huelga del poder judicial lo digo también tiene que haber trabajadores laborando y ustedes dirán ¿cómo es eso? muy simple yo creo que el tema penal no puede parar todos los trabajadores del área penal en el poder judicial no deberían hacer huelgas es un punto crítico se empantanan procesos penales donde se está en juego la libertad de alguien yo pienso que si un trabajador del poder judicial estuviera preso no le haría ninguna gracia que todo se entrampe porque están de huelga los trabajadores yo creo que si el poder judicial tomara la medida de declarar que este es un servicio esencial los trabajadores de la parte penal deben trabajar los demás entiendo comercial bueno las empresas que esperen laboral bueno ya los trabajadores por solidaridad pero penal me parece bien me parece una crueldad verdaderamente pero bueno este derecho tiene un contenido orgánico funcional y de legitimidad quien quien ha dicho esto el tribunal constitucional el orgánico básicamente está a la constitución el funcional a la afiliación y el de legitimidad a la defensa de los intereses gremiales este es el contenido esencial de la libertad sindical para el tribunal constitucional en otras sentencias pero casi en todas coinciden lo mismo significa que si se quita este contenido simplemente se vacía de contenido el derecho no podría haber un sindicato que no tuviera estas facultades o una libertad sindical sin este contenido los actos antisindicales esto lo vamos a ver muy breve mire los actos antisindicales esta es una clasificación dermida habla de actos de discriminación y actos de injerencia los actos de discriminación bueno son fundamental aquellos que condicionan el empleo a la desafiliación o a la no afiliación o sea yo te admito acá pero por si acaso no vayas a ingresar al sindicato o yo te despido porque te afiliaste o yo te despido por causa de tu actividad sindical o cualquier otra forma de prejuicio sindicalmente motivado ya que quiero detenerme en la causa de la actividad sindical si me lo permiten sobre esto en más de una oportunidad hemos distinguido que si para ser actividad sindical hay que ser necesariamente sindicalizado la respuesta es no les pongo un ejemplo hay un trabajador que no pertenece al sindicato porque está en desacuerdo con la junta directiva esta junta directiva supongamos una junta directiva corrupta por decirte o ineficiente que sólo quiere la licencia sindical para no trabajar pero es un trabajador que va a las marchas va a las reuniones de los trabajadores bueno hace actividad sindical y un buen día el empleador dice este no pertenece al sindicato sin embargo lo veo metido en todas estas protestas y si te lo sanciona lo cambia lo despide ese sería un caso de despido por actividad sindical o sea la actividad sindical mayormente la realizan quienes están en el sindicato pero podría ser que haya una persona que sin estar sindicalizada realice actividad sindical y bueno los actos de injerencia son todos aquellos actos de intromisión del empleador en la vida de las organizaciones sindicales esto pasa en el sector público mucho y en el sector privado también cuando se compra los dirigentes o cuando se coloca dirigente determinado partido determinada organización y entonces tenemos que estos sindicatos ya no defienden los intereses de los trabajadores sino de un partido o grupo político o de un empleador esto es una novedad que yo solamente la he puesto en la separata pero que más bien tiene que ver con la negociación colectiva y tiene una mezcla de actos de actos de discriminación y de actos de injerencia lo han llamado actos de mala fe en la negociación lo que lo hace restringido a la negociación yo pensaba que esto podría ser actos de mala fe sindical o antisindical pero bueno no es motivo de nuestro tema los tratados internacionales están acá el 87 el 98 este no ha sido ratificado por el 151 de empleados públicos y el 154 miren yo les decía que estos tratados son ley peruana acá tienen el 87 aprobado mediante resolución legislativa 13 281 el 15 de siempre 58 sobre libertad sindical o sea cuando yo juez quiero fundar un fallo de repente menciono un artículo de este convenio lo que pasa es que a veces los jueces son temerosos no está en la ley no está en ningún sitio el tratado no pero eso es genérico falso pues acá está acá está la norma ayer en una clase de litigación oral que dictaba me decía un juez doctor usted ha dicho ha mencionado ha explicado reglas de litigación oral pero donde están esas reglas yo no las encuentro en la ley no las encuentro en el código es que las reglas de litigación oral son técnicas no son normas jurídicas que si tú lees la ley sabes en qué momento aplicarla pero es peligroso eso del juez que si no encuentra en la ley algo no se asusta y eso pasa con esto muy poco se invocan estos tratados en las sentencias y cuando los invocan los enfocan de una manera genérica pero sus artículos mismos no o quizás muy poco no el 98 también es derecho peruano ley resolución legislativa 14 7 12 derecho de sindicación y negociación colectiva yo puedo bien fundamentar mi sentencia en esto y nadie me dice que prevaricato ni cosa parecida bueno denunciar me puede porque todos saben que es un deporte peruano denunciar a los jueces ¿no? pero este esto pues es ley así que no me puede decir oye se está aplicando una cosa genérica el 135 no porque no está ratificado por el Perú entonces si yo voy a usar este convenio tendré que usarlo no como una pieza fundamental de mi sentencia sino a manera de complemento de una cosa complementaria no podía fundamentar solo en esto luego el 151 es para los empleados públicos ni que hablar este es el más fuerte de todos porque lo ratificó una constitución ni siquiera una ley la constitución y dijo pues ¿no? los derechos de sindicación y procedimientos van a determinar las condiciones de empleo en la administración pública lo que pasa es que el estado peruano es un estado antisindical y cuando digo eso lo digo de todos los gobiernos no el de turno cuando se trata de discutir algún tema sindical utiliza su poder y declara ilegal la huelga y nunca quiere negociar al final termina dando lo que quiere en fin pero que hay fundamento constitucional lo hay luego el 154 no ha sido ratificado y luego tenemos una larga legislación que les he puesto ahí sobre el sector público estas normas tienen una característica tratan de restringir la libertad sindical y curiosamente estos dos decretos tan antiguos como el 03 y el 026 fueron dados donde un gobierno democrático el gobierno del arquitecto Belagunde pero parece que quienes hicieron estos decretos lo hicieron con una intención de restringir al máximo la actividad sindical hoy en día estos decretos han quedado en gran parte derogados por el transcurso del tiempo ¿en qué sentido? en que hacían referencias pues al INAT y el INAT ya no existe hacían referencias a instituciones que hoy ya no existen sin embargo los artículos principales están vigentes mecanismos de protección nuestro ordenamiento jurídico reconoce distintos mecanismos de protección de la libertad sindical una protección administrativa una protección constitucional una protección judicial ordinaria y una protección penal ¿cómo es esto? la administrativa la vamos a ver fundamentalmente porque también hay otras normas a través de la inspección del trabajo la inspección del trabajo va a ser la que se encargue de este tema la constitucional no la desarrolla porque no son temas de la exposición a través del proceso constitucional de amparo la penal a través del delito contra la libertad de trabajo y les comento por experiencia propia mi tesis de magíster la hice en este tema de delitos laborales y cuando busqué en todos los juzgados de Lima del distrito judicial de Lima y en todas las salas no encontré ningún caso de estos o sea estaban en el código pero en trámite no había ningún proceso de delito de violación de la libertad de trabajo en la modalidad de coacción a la libertad sindical y finalmente venimos a nuestro tema antes de entrar en esta segunda parte si tuvieran alguna pregunta de la primera debe haberse entendido no haberse entendido nada entonces continuamos ¿qué encontramos? primero las competencias el proceso especial de protección de la libertad sindical miren en materia de protección de libertad sindical en el derecho comparado encontramos procesos especiales de tutela y algunos también no encontramos nada cuando discutíamos lo de la ley personalmente yo era partidario de establecer un proceso especial pero al final esto no prosperó y se quedó que el proceso abreviado justo por ser más rápido se convertía en el proceso de protección de la libertad sindical ¿qué va a pasar? los jueces de trabajo van a conocer de los procesos de protección de libertad sindical pero no en el proceso ordinario sino en el proceso abreviado como si fueran jueces de paz y esto es importante es importante porque quien diga yo soy juez de trabajo y no me interesa ir a una conferencia para jueces de paz se equivoca se equivoca porque cuando le llegue este caso no va a saber cómo manejarlo y ya hemos visto que el término libertad sindical y los actos antisindicales son amplios pueden venir por injerencia por intromisión por distintas cosas por hostilidad hacia el dirigente sindical entonces los vocales o jueces superiores también tienen que conocer el proceso abreviado ojo abriétale a sus señores jueces superiores porque si alguien dice no el abreviado para los jueces de paz yo soy superior nunca voy a ver abreviado se equivoca porque va a recibir va a verlo en apelación y por último los supremos eso para los jueces de paz tampoco porque como no se ha limitado que no haya recurso de casación el caso va a llegar en casación y si un juez supremo no conoce proceso abreviado laboral qué pena qué irá resolver entonces primera recomendación el abreviado laboral es obligatorio que lo conozcan todos los que estén involucrados en la justicia laboral desde el juez de paz que seguro lo va a dominar muy bien hasta el supremo que tiene que conocerlo mucho mejor porque es el que va a dar la última sentencia en eso me incluyo yo también otro tema la legitimación esta ley que alguien ha acusado en internet de antisindical es una ley que favorece a los sindicatos les permite por ejemplo que demanden en defensa de los derechos colectivos eso es obvio derechos colectivos pero también de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial es decir el sindicato puede demandar sin necesidad de poder en nombre de sus afiliados o dirigentes actualmente eso no es posible pero eso sí la demanda o la contestación debe estar identificado en nombre de quien de quien pues estás demandando y además acá le dan una carga al empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda porque ¿qué puede suceder? el sindicato está peleando en malas relaciones con el empleador perfecto bueno el empleador le debe un dinero voy a demandar pero resulta que yo soy afiliado al sindicato pero yo no estoy en malas relaciones con el empleador es más me siento bien soy comprensivo el empleador me ha dado facilidades en fin yo no quiero pelearme pues yo no quiero ir a ningún juicio contra mi empleador entonces me tienen que avisar pues oye ¿sabes que tú también quieres pelearte conmigo? ¿también quieres juicio conmigo? ah ¿se dan cuenta? ese es el motivo de esto ya que se da tanta libertad para que puedas demandar tiene que tener una contraparte y finalmente no habilita el cobra de derechos económicos porque esto es obvio los dirigentes sindicales cobran y es muy posible que la gente ya no vea su plata ¿cómo va a desaparecer la plata? aunque el proceso pague la mitad de tasas o sea gratuito no gasté en el proceso gasté en el abogado le di al juez porque eso es una de las clásicas que dicen ¿no? al final el pobre representado no ve su plata entonces nosotros dijimos no represéntalo todo pero tú no cobras los dirigentes sindicales no pueden cobrar el dinero los recursos de lo que pese a que el sindicato el sindicato era pero nosotros sindicato pagamos al abogado hicimos esfuerzos etcétera etcétera bueno esas cuentas para eso hay la cuota sindical ordinaria y la cuota sindical extraordinaria y por último el hecho de que tú eres dirigente pues para eso tienes licencia tienes permiso ¿no? hay sitios donde los dirigentes no trabajan tienen licencia sindical todo todo el día ¿no? y les comento cuando yo estaba en la universidad en ese entonces era poderoso la federación bancaria yo tenía amigos que estaban en la federación bancaria y por supuesto en la noche se dedicaban a estudiar en la universidad terminaron la universidad sacaron su título y hoy día algunos son fiscales son jueces y federación bancaria desapareció ¿no? o sea aprovechan la licencia sindical yo no soy muy partidario de esa licencia de tiempo completo se lo digo otra forma es la legitimación especial acá solo nos interesa los sindicatos ¿ya? Pedro Tania Latina la CNG los sindicatos pueden intervenir en casos de discriminación trabajo infantil y trabajo forzoso un sindicato conoce que hay un caso de discriminación que hay un sitio donde los niños son explotados donde hay gente que es obligada a trabajar forzosamente pues bien puede intervenir y denunciar y hacer un juicio que en la práctica se dé lo dudo lo dudo pero al menos hemos dejado abierta la puerta quizás de repente algunas ONG se interesen en la Defensoría del Pueblo no creo en el Ministerio Público menos pero podrían ser los sindicatos ¿no se dan cuenta cómo subiría el prestigio de una organización sindical regional quisiera ver que en tal sitio son objeto de explotación unos niños? caramba yo creo que sería un mérito ¿no? hay niños que trabajan en condiciones infrahumanas y bueno podría ser ojalá también hay una protección cautelar esta protección cautelar no es invento nuestro de los que hicimos la ley simplemente ya casi fue bastante discutido lo de la reposición provisional y les comento porque fui el que propuso esto esto de la reposición provisional ya existía en el Perú con la ley 24.514 como medida cautelar era un tema que los empleadores rechazaban mucho porque el empleador por lo general cae más reacio a aceptar la reposición del trabajador pero bueno se logró esta medida sin embargo sin embargo la redacción no ha sido la más perfecta miren lo que dice el artículo establece la reposición provisional si el demandante cumple con los siguientes requisitos haber sido al momento del despido dirigente sindical estar gestionando la conformación de una organización sindical esto es lo que se llama en doctrina el fuero de los directivos y esto es el fuero de los fundadores pero y qué pasa con los que estuvieron por acá los que estuvieron no eran dirigentes ni estaban gestionando la conformación o sea no estaban tramitando de repente un grupo de personas se reúne y comienza entre comillas por favor no lo vayan a poner literal a conspirar como dice el empleador para formar un sindicato y yo me entero y lo despido ¿entran esos supuestos? no porque gestionar se entiende los que están haciendo el trámite yo por la ley de relaciones colectivas sí creo que se podría aplicar hacer una interpretación este término gestionar si yo lo interpreto literalmente no me va a dar pero si yo entiendo que gestionar viene desde el momento en que una gente se junta y decide que va a formar un sindicato y que va a hacer tal cosa podría ser y esto es importante ¿por qué? porque si tú sacas a los que están formando el sindicato descabezas pues y la cosa es que no lo descabezes sino que puedan llegar a formar su sindicato con esto de la protección cautelar terminamos nuestro tema en la ley procesal de trabajo obviamente se podría decir más cosas yo les agradezco por su atención si hubiera alguna pregunta por favor para pasarles el micro doctor por favor podría formular doctor de la ley 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 los discípulos de los administradores nos están descontando por los días que el sumo paga y por los días de vueltas existiendo no des dizercuarios legales y digamos de vueltas legales es decir los dirigentes constantemente recogen a un paro digamos que ilegal pero se hay una parte ilegal y la política existe siempre digamos paro legales y puestas legales Sí, mira, en el Perú no hay una huelga legal, al menos que yo sepa, siempre la declaran ilegal. Bueno, en realidad las huelgas legales no se declaran, ¿no? Simplemente no se declaran ilegales. Si una huelga es legal, es porque ha cumplido todos los requisitos y todo lo que exige, la verdad es que no deberían descontarles nada. Esa es una posición. La otra, que va más a nuestra ley, dice, ¿qué es la huelga? La huelga es la paralización concertada y colectiva del trabajo, sin obligación de trabajar y sin obligación de pagar. Eso es lo que dice la ley. O sea, cuando usted hace huelga y no le paga, simplemente le están aplicando la ley. No me parece que si ustedes tuvieran razón, debieran descontarles, pero en puridad del asunto, eso es lo que dice la ley. O sea, ahí seamos claros. La ley dice, huelga, no hay pago. Entonces, me dicen, ¿la huelga es legal? Sí. ¿Qué origina eso? Que si la huelga es legal, origina que el trabajador no pueda ser objeto de ninguna medida de despido, de sanción por faltar. Pero el descuento no es una sanción. El descuento es, usted no trabajó, yo no le pago. Y acuérdense que el contrato de trabajo es un contrato de prestaciones recíprocas. Donde una persona se compromete a poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, y el empleador se compromete a pagarle un sueldo, una remuneración, salario, como quieran llamarlo. Si yo no trabajo, no me pagan. Ahora que sí me parece injusto que yo creo que si una huelga es legal, debieran, pero eso ya es un querer, no es una cuestión legal. Es un querer porque sí, ¿por qué tengo yo que llevar a la gente a esa situación de huelga cuando de repente he podido solucionar el problema directamente? Precisamente, ¿no? Me parece que un empleador caprichoso, se encaprichan, se cierran algo y bueno, lleva a la gente a la huelga. Debería ser, pero no lo es. En puridad del asunto, el descuento que se hace de las remuneraciones no es ninguna sanción. Es cumplir la ley. Obviamente, si se cambiara la ley, sería distinto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas noches. Quisiera hacerle algunas preguntas, ¿no? Quisiera hacer más preguntas, pero no hay tres. Una de ellas es, en cuanto a la licencia sindical, los dirigentes que han cumplido el resultado infinitario, tienen que solicitar al empleador, o tienen que simplemente comunicar que se hagan ganas, que han fundado un sindicato y va a hacer un discurso de la licencia. ¿Por qué esta pregunta? Porque en la Corte Superior de Lima Sur, hay un sindicato nuevo, se ha constituido, y al parecer el presidente de la Corte no les ha procedido, la licencia sindical. Lo que ha hecho es elevar y consultar la experiencia general, por eso esta pregunta. Otra pregunta, que en realidad no tiene nada que ver con la libertad sindical, no quisiera hacer preguntas, aprovechando su como notada presencia del doctor. Te respeto para los procesos laborales. En el Poder Judicial, en el año 2002, cuando expiden a la nueva estabilidad, mediante el decreto supremo 013 de 2002, se establece una serie de estabas de los trabajadores del doctor hasta el nivel de profesional 2. Hay un caso, que se ha presentado al sindicato, en que un trabajador de asistente administrativo 3, con una remuneración de 1.800 nuevos soles, al pasar a esta nueva escala, lo bajan del nivel, o del cargo, a asistente administrativo 2, con una remuneración de 1.300 nuevos soles. La pregunta es, ¿eso es posible, doctor? Otra pregunta, doctor, es que se hagan hacer, respecto a los derechos laborales. El artículo 79 del decreto legislativo 728, establece que todos los trabajadores, de contrato plazo determinado, o plazo indeterminado, tienen los mismos derechos, tienen los mismos beneficios. Sin embargo, en el Poder Judicial, se ha venido haciendo, o se ha hecho práctica, de que se paraba el bono judicial, por ejemplo, recién pasados los 5 años, cuando el trabajador ha adquirido la condición de indeterminado. Esa es una práctica, que en realidad era antilaboral. Y prácticamente, los trabajadores pasaron 5 o 6 años, sin lograr ese bono, ese beneficio, con respecto a, o sea, existiendo prácticamente una discriminación, con respecto a los trabajadores, y el plazo indeterminado. Ahora, quisiera ser, doctor, en su condición de magistrado, pues, su crema, ¿qué posición tiene usted, respecto a esos problemas laborales? No le quiero contestar. Tengo una posición, porque sería adelantar opinión, sin embargo, le voy a decir algo genérico, ¿ya? A buen entendedor, pocas palabras. Yo no puedo decir ninguna cosa concreta. En principio, a ningún trabajador se le puede rebajar la remuneración, si no es justificado esto. Entonces, creo que, si a un trabajador le está ganando una cantidad, y se le rebaja, injustificado, justificadamente, eso es un acto de hostilidad. Lo segundo de las escalas, bueno, ¿qué le puedo decir? Ese tema lo regulan a nivel administrativo, en otro nivel, o sea, no tengo mayor alcance que darle, porque, para comenzar, no participo de eso. Y en cuanto a lo primero, tampoco voy a decirle nada sobre la corte, pero le voy a decir algo. En una empresa de chocolate, se forma un sindicato. Este sindicato tiene sus dirigentes. Como las licencias sindicales se pactan, en principio, todavía no hay pacto, se aplica la ley, y la ley dice que tienes hasta 30 días para usar como licencia, salvo que después haya un pacto. Entonces, en esta empresa de chocolates que les menciono, como no hay todavía ningún pacto, ningún acuerdo, ninguna nada, los trabajadores tendrán derecho a usar ese crédito de 30 días de licencia sindical. Fuera de eso, la empresa de chocolates no podría decir voy a consultarle al Ministerio de Trabajo, o voy a consultarle al Tribunal Constitucional, o voy a esperar una sentencia. Creo, doctor, que usted me ha entendido perfectamente. Muchas gracias por su participación ustedes en las preguntas. Bien, entonces, de modo especial y agradeciendo la presencia del señor Javier Arevalovela, en primer término, la doctora Leonora Ayala le va a hacer la entrega de un certificado en reconocimiento a su apoyo a esta Corte Superior y por supuesto al Comité de Damas en este evento académico. doctora Leonora Ayala recibe el doctor de parte de esta Corte. De la misma forma también el señor presidente le hará entrega de un presente recordatorio al señor Javier Arevalovela. Agradecemos la presencia de todos ustedes y, por supuesto, la presencia del señor Javier Arevalovela. Muchas gracias por hoy día. Agradecemos la presencia